Bueno, mi trayectoria deportiva y más que nada también la parte de instructorado y de enseñanza y bueno, a transmitir un poco mi experiencia dando un enfoque de entrenamiento deportivo a la competición de formas. Lo que estuvimos trabajando un poco es la performance que tiene que tener un atleta de élite para la competición de formas. Hay muchos métodos en el mundo dando vueltas en el mundo de lucha, entrenamientos de cómo, clases especiales, cursos de cómo entrenar para competir en lucha, sistemas de lucha. Pero todavía no hay en el mundo o se está manifestando de alguna manera, entre ellos yo estoy tratando de transmitir esto, cómo preparar a un atleta para la competición de alto nivel en formas. Con respecto a la parte técnica, se ha hecho mucho hincapié en los detalles. Hace mucho tiempo por ahí, en la jerga común, entre nosotros se decía que ganaba el que pateaba más alto, o el que pateaba más bonito, o el que retenía más la pierna. Y sin embargo, todo eso se fue desechando con los años, se fue haciendo mucho hincapié en la parte técnica, en los principios de relajación, la flexión, el movimiento ondulatorio, el contenido técnico, la potencia. O sea, muchas cosas en las cuales ahora, para competir en forma, hay que entrenar sí o sí. No solamente entrenar para competir en combate. Antes nosotros, uno se enteraba de un campeonato 10 días antes y decía, bueno, yo voy a competir. Ahora hay que entrenar para llegar. Estoy trabajando con un grupo de gentes en dos gimnasios y en un colegio. Estoy en la zona donde se halla la sede de la Federación Española de Taekwondo y la sede del Taekwondo ITF. Así que es un lugar de privilegio compartir con los instructores de España esta posibilidad que me dieron en su momento de poder trabajar juntos y poder colaborar por el progreso del Taekwondo español. Un mensaje para todos aquellos alumnos y practicantes, instructores, amigos y familiares de todos los que compartimos esta pasión por el arte marcial, esta pasión por el Taekwondo. Les deseo muchísimas felicidades. Y bueno, el practicante argentino sabe y la historia se ha encargado de que ese competidor que en algún momento decían Alejandro Banega, uno de los competidores más importantes en la historia del Taekwondo por los 90, la historia se va diciendo de que esa persona hoy se transforma en leyenda. Y de que los alumnos de alumnos de aquellos que ni me conocen, hoy por hoy me escriben y me dicen yo en algún momento lo escuché el hombrar y bueno, eso me llena de orgullo. Así que felices fiestas para todos, que la pasen lo mejor posible. Amo este país, así como amo España por el hecho de que me acogieron y que estoy trabajando allí por mucho tiempo, pero jamás me olvido de mi Argentina, jamás me olvidaré de mi país y siempre voy a estar con ustedes.